No, qué va, imagínese. No, 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 no tocó en el grupo y en la política no hay coincidencia, a mí me han dicho piensa mal y acertarás, qué coincidencia que a esta señora le toque aparte, un grupo aparte y no con los que estamos liderando las encuestas para la alcaldía de Guayaquil. Yo sí he ido, Pedro, sí, es un mundo totalmente distinto, diferentísimo, yo soy de acá de Milagro y las pocas veces que he ido por allá sí me pego un buen susto porque es Guayaquil, pero parece otro país, parece otra cosa, es impresionante. ¿Cuál es tu líder, Pedro? Porque parece que cada quien tiene su, no sé cómo decirlo, Cintia tiene el voto, Cintia tiene el voto, Aquiles tiene la correa, ¿cuál es el suyo? Mira, mi líder es Dios, yo creo en Dios, yo no tengo líderes terrenales, yo creo en la gente, creo en el ciudadano, nosotros no nos respalda una maquinaria política, nosotros no tenemos los millones que tienen los otros partidos políticos, nosotros tenemos esto, esto, esto y otra cosa que no le puedo señalar, pero eso es lo que más tenemos para cambiar la ciudad de Guayaquil y merecemos eso. Yo no tengo el respaldo de una maquinaria política de tantos años como es la actual administración de las seis, ni tampoco el correísmo, ni tampoco el centro democrático, no, somos gente nueva, somos gente nueva con nuevas ideas, Nelson, nuevas ideas que se han hecho en base a escuchar y recorrer las calles en la ciudad de Guayaquil para cambiar la vida de las personas. Y pregúntenle, guayaquileños, ecuatorianos, pregúntenle a los otros candidatos dónde estuvieron en la pandemia, cuántas denuncias de corrupción hicieron, cuántas vidas mejoraron e impactaron, a cuánta gente han ayudado, qué han hecho estos dos últimos años para reducir los niveles de violencia. Nosotros llevamos 350 cámaras de seguridad instaladas de manera gratuita, ayudando a los padres de familia para proteger a los niños afuera de las escuelas. Estamos trabajando por la familia para rescatar los valores de la familia y eso es importante y lo vamos a continuar haciendo. A mí no me mueve el servicio público por otra causa, a mí me gusta servir a la gente, yo lo he mostrado y cuando pase esto vamos a continuar sirviendo a todos los guayaquileños. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasará después de, en todos los panoramas? Si eres el alcalde, pues desearte la mejor de las suertes y que tus proyectos se cumplan. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa luego? Mire, se va a hacer la voluntad de Dios y vamos a respetar la voluntad de Dios, vamos a ganar la alcaldía de Guayaquil, Guayaquil ya no aguanta más. Merecemos un cambio, merecemos un liderazgo diferente, un liderazgo que esté enfocado en generar una verdadera justicia social, en tener igualdad de oportunidades. Y esa será la voluntad de Dios. Y casos contrarios, seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho en estos últimos años, que es ayudar a la gente. Nadie va a ser ni el más rico ni el más pobre del cementerio. Nos vamos con lo que vinimos, nos vamos con lo que vinimos y lo gratificante es ayudar y trabajar en equipo. Mire usted, perdón, está pasando mucho, mire usted por qué el crimen organizado funciona como funciona. ¿Por qué se organiza? Porque hay una estructura, hay un orden, hay un organigrama. ¿Por qué la gente buena en las instituciones públicas, la empresa privada, la academia no se pueden organizar? Somos 18 millones ecuatorianos. Si nos unimos somos invencibles. Pero no, están estos políticos de siempre con su ego político y con el afán de quedarse más tiempo en el cuerpo cuando no han hecho nada. Y ahora engañan a la gente entregando pollo, engañan a la gente entregando gas. Y sin embargo, la gente sigue judía por cuatro años. Eso es lo que tenemos que cambiar.